17 horas, Lima, tirón de la Unión Cuadra 8, un hombre tirado en el suelo, con parte del céfalo expuesto, y aún con vida, y han pasado cerca de 20 minutos, y solamente los miembros de la NASA están presentes, pero nadie viene, ningún policía viene, ningún miembro de los bomberos viene, la gente pasa ignorando a la persona que está en el suelo.